¿Cómo están? Esta es la campaña 9, les voy a mostrar la parte de hogar, algunas me pidieron, voy a pasar despacio si podemos ver juntas, mate, yerbero, azucarero, después tenemos una lata con diseño, unas tazas, 130, tenemos estos bol, esto es un termo con pico, tenemos este, ¿cómo sería este? Ah, no, este no está, sí está a la venta, copetinero, pastello, dice, tenemos estos posavasos, pero son de cartón, después tenemos estos vasos, estos sectos, 3x3 herméticos, ollas enlozadas, tenemos este, un tencillo 5 en 1, acá dice todo lo que se puede utilizar y hacer, espero que ahí puedan verlo bien, tenemos esta secta de 3 fuentes que me compré, yo en un momento hablamos 3, después una placa, tenemos este set de 10 pies, de 10 piezas, de acá hay para hacer empagos o empago en cuotas, tenemos tamizador, este es para guardar los huevos, pincel, después tenemos para guardar los utensilios, pizapapas, acá pueden ver, me han encargado ya, este tengo también, estos son estantes que los puedes, son más grandes, otro más chico, hay medidas, después acá tenemos condimenteros, palo de amasar, ahí pueden ver, espero que lo estén viendo bien, para guardar el azúcar, la hierba, estos son vasos con pico, están muy buenos, después tenemos cucharitas, compoteras, botella, para la leche, vasos, platitos, para los chicos, para la leche, rallador de manzana, para los cubiertos, está muy bueno porque te escurre, no queda el agua todo ahí, está muy lindo este, bueno esto ya es parte para más, para el baño, para el inodoro, ya es parte de, para todo para el baño, no, esto para el cole, tijeras, llego hasta esta parte porque quiero mostrarle este, que es un mate termo, la oferta 170, está muy bueno, me ha re gustado, me han encargado, me han encargado, están muy lindos estos chicas, así que bueno, espero que haya pasado despacio la revista, que hayan podido ver bien, y bueno, trato de pasar despacio y de que esté derecho y de lo que, de que lo puedan ver bien, paso hasta que, hasta el final un poquito, así que bueno chicas, esta es campaña 9, estaba viendo estos shampoo anticaída, y bueno, acá hay un montón de cositas más, cosméticos, así que bueno, espero que les haya gustado, les mando un beso, y avísenme cómo se vio.